Ya terminó la cuenta regresiva en Australia. 2015 comienza y se lo recibe con fiesta, en una sociedad todavía conmocionada por recientes hechos de violencia. Como es tradición, la Bahía de Sidney se tiñe de colores, aunque en esta ocasión rinden tributo a las víctimas de un secuestro reciente. Las autoridades esperaban a más de un millón y medio de personas en esta celebración. Desde Hong Kong hasta Londres, pasando por Nueva York y Río de Janeiro, millones de personas celebrarán las 12 campanadas con multitud de fuegos artificiales, conciertos y juegos de luces. Gracias por ver el video.